Nunca pensé quererte así, obsesionada te pedía para mí. No pregunté, solo te di, lo que tenía fue así que entendí que no podía ser más que olvidarte. Me he decidido a empezar a olvidarte. Y desesperada, hoy sigo buscando lentamente tu mirada y no encuentro el rumbo y desesperada.